Carlos Anaya Rosique, nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Caniem, dijo que luchar por la cultura escrita será uno de los principales objetivos a cumplir durante su estancia al frente de la organización. Representar a toda la cadena del libro, representar a los integrantes de la Cámara, pero a través de ellos a todo lo que es la cadena del libro, quiere decir a todo lo que está en medio entre el autor y el lector. Ese es el gran reto, hacer que la Cámara sea visible, que se vea que está luchando, en el buen sentido de la palabra, por los intereses de los agremiosos y por los intereses y por la cultura escrita. En entrevista a Anaya Rosique destacó la necesidad de que la Caniem haga llegar los libros a todos los rincones del país. Llevar nuestra oferta, nuestros libros, lo que es el trabajo de la industria editorial, a todos los rincones de la República, a través de ferias, a través de la promoción de la lectura, a través de promover la construcción de librerías, a través de todo lo que se nos pueda ocurrir para que todo lector en su momento pueda encontrar el libro que quisiera. El representante de la industria editorial mexicana señaló que la actual situación económica del país y el mundo también representan un reto. Creo que está en un buen momento la Cámara. Por supuesto, en un momento difícil, en un momento de crisis también, frente a lo que sucede económicamente en la sociedad. En una sociedad, podemos decir, empobrecida, nosotros trabajamos con una materia que es muy difícil, que se puede entender, como artículo de primera necesidad, cuando nosotros sí consideramos que es un artículo de primera necesidad. Ese entorno es el que podría no ser lo más benéfico posible. Finalmente, Carlos Anaya adelantó que buscará, en coordinación con las autoridades, construir las políticas públicas que apoyen a los representantes de la cultura escrita. Actualmente, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana cuenta con 222 agremiados. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de José Luis Leone. Notimex.